A día de hoy, tenemos un centenar de juegos de wrestling. Hay de todo tipo, desde licenciados e independientes, hasta para consolas y computadoras. Sin embargo, todos estos títulos le deben su existencia al primero de ellos. Pro Wrestling, lanzado en 1986 para Famicom y un año después en América, se le reconoce como el juego que revolucionó el género, pero este también le debe su existencia a un primer juego. Saliendo en máquinas arcades en Japón en 1983, The Big Pro Wrestling sería el primer juego de lucha libre en la historia. Un mes después, en enero de 1984, saldría en América bajo el nombre de Tag Team Wrestling. Como sugiere el título, este es un juego donde solo se puede luchar por equipos, donde controlas a dos luchadores idénticos con el pelo negro, atuendo de color naranja, y botas marrones. Estos deben derrotar a un par de luchadores enmascarados conocido como el Hill Team, uno de ellos es gordo y usa pantalones negros, y el otro usa una máscara roja y un atuendo blanco. Durante las luchas, se dará la opción de elegir qué ataque quieres usar contra tu oponente. Para derrotarlo por la cuenta de 3, tu oponente debe estar derribado, y presionas el botón de pinfall. También puede ser derrotado si estás fuera del ring y no regresas después de la cuenta de 20. Casi 40 años después, The Big Pro Wrestling no ha envejecido muy bien, pero para ser el comienzo de este género de videojuegos, es uno bastante sólido. Como dato extra, este juego tendría un port para la Nintendo Entertainment System en 1986, y fue tan malo que está en la lista de los peores juegos para consola. Desde la aparición del primer juego de Wrestling en 1983, World Wrestling Entertainment se convertiría en la cara de los juegos de lucha libre. Desde la saga SmackDown, pasando por los SmackDown vs. Raw, hasta los más recientes títulos de 2K, la mayoría de juegos más populares pertenecen a esta serie. Micro League Wrestling, sería el primer juego licenciado por la empresa, lanzado en 1987 en la Commodore 64 y la Atari ST, y en 1989 para 2 y Amiga, siendo exclusivo de computadoras domésticas. El juego utiliza una estrategia por turnos, donde los jugadores eligen un movimiento del arsenal de su luchador, mientras su oponente hace lo mismo y, según la situación, se realizará un movimiento con éxito. Cada luchador tiene 5 movimientos básicos, 4 movimientos mayores, y un movimiento super, que es el que causa más daño y es la única forma de intentar inmovilizar al oponente. Los movimientos y las escenas de los combates, están acompañados de imágenes digitalizadas de cada lucha en específico. El disco original lanzado en 1987, presentó a Hulk Hogan vs. Randy Savage por un lado, y Hulk Hogan vs. Paul Orndorff por el otro. En 1988, saldrían dos expansiones en forma de discos, la primera incluía a Randy Savage contra The Honky Tonk Man, y Jim Dugan contra King Harley Race. La otra, incluía a Hulk Hogan contra Ted DiBiase, y Jay Roberts contra Rick Rue. Las versiones de Amiga y 2 de 1989, solo incluirían a Hogan vs. Savage, y DiBiase contra Hogan, sin ninguna expansión. WWF empezaría su paso por los videojuegos con el pie izquierdo, ya que puntos como su pobre calidad, no llevar el nombre de la empresa en el título, y que la serie no seguiría el mismo camino de su jugabilidad. Hicieron que Micro League Wrestling pocas veces, sea recordado como el primer juego en la historia de WWE. Hoy en día, los jugadores están acostumbrados a poder modificar el conjunto de movimientos de cada luchador como quieran y consideren oportuno. En juegos más recientes, es completamente posible cambiar acciones rudimentarias para cada personaje, así como copiar un conjunto de movimientos completo para los personajes creados. Las cosas no siempre fueron tan accesibles. WCW Wrestling, lanzado en 1990 para el Nintendo Entertainment System, no sería el primero en incluir esta novedad, pero si fue uno de los primeros. Esto es debido a que el año anterior, el mismo juego se había lanzado en Japón, nombrado Superstar Pro Wrestling y estando disponible en la Nintendo Famicom, aunque con una lista diferente de luchadores. El editor de conjunto de movimientos, consiste en que después de elegir entre la lista de personajes disponibles, los jugadores pueden armar su propio conjunto de movimientos antes de cada lucha. Eso era algo nuevo en los juegos de lucha libre de ese momento, y aunque hoy puede parecer algo pequeño, en su tiempo era completamente innovador tener varios sets de movimientos con el mismo luchador durante varias partidas. Ambas versiones incluirían a 12 personajes seleccionables, cada uno con su respectivo remate. Superstar Pro Wrestling en 1989, fue el primer juego con un editor de conjunto de movimientos, y al ser porteado a Norteamérica en 1990, WCW Wrestling sería el primer juego licenciado en presentar esta novedosa opción, la cual tardaría un par de años en regresar. En la lucha libre profesional, una Battle Royale es un tipo de combate de múltiples luchadores, los cuales se eliminan hasta que uno se queda en el ring y es declarado el ganador. El más conocido es el Royal Rumble, y aunque solo ha existido desde 1988, el concepto general del combate ha existido por mucho más tiempo en forma de Battle Royale. La batalla real ha sido un elemento fijo de la lucha libre profesional desde la década de 1970, y ha habido innumerables combates a lo largo de los años. WWE Royal Rumble para Super Nintendo, en la mayoría de veces, es reconocido como el primer juego en incluir este tipo de lucha, en cierta parte es cierto, pero no es el primero en incluir una Battle Royale jugable. Battle Royale, lanzado en 1990 para la TurboGrafx-16, sería el primer juego en incluir luchas eliminatorias por encima de la tercera cuerda. El juego presenta 3 niveles de dificultad, 5 luchadores para elegir, y 2 modos de juego. Para jugadores individuales está el modo de torneo, con 15 posibles batallas consecutivas, comenzando con 1 contra 1, y continuando hasta un encuentro completo de 5 hombres. En el segundo modo, el número de competidores se puede establecer libremente para una sola partida, siendo la Battle Royale. Los combates tienen lugar en una vista lateral del ring. Los botones A y B se utilizan para una variedad de patadas y puñetazos, y el botón seleccionar se puede utilizar para un ataque poderoso. El objetivo es sacar a los oponentes del ring y seguir luchando hasta ser el último hombre en pie, y en el modo de partida única, puede ser jugado por hasta 5 jugadores humanos. Battle Royale fue de esos muchos juegos que innovaron en cierto modo, y con el paso del tiempo no se les da el crédito que merece. Personajes femeninos Personajes femeninos ya es una constante en los juegos de Wall Street más actuales, lo que no se ve muy seguido es un juego completamente conformado por mujeres. Rumble Roses para PlayStation 2 es el juego de este tipo más conocido, y ayudado un poco por la serie de juegos, Fire Pro Yoshi al Star Dream Slam sería el segundo más recordado. Kuti Suzuki's Ringside in Gel, lanzado exclusivamente para Japón el 12 de diciembre de 1990 para Sega Mega Drive, sería el primer juego de lucha libre con un roster completamente femenino. En este título, el jugador puede elegir controlar a cualquiera de las 9 luchadoras disponibles, 8 son ficticias y una es basada de la vida real, Kuti Suzuki, quien es la estrella del show y del juego. La trama consiste en que muchas chicas en Japón han soñado con pelear en una federación de lucha libre profesional. Todo su esfuerzo de entrenamiento les ha ayudado a convertirse en luchadoras, y solo 9 tienen el espíritu para luchar por los 5 títulos principales de la lucha libre profesional femenina. Cada mujer tiene sus propias fortalezas y debilidades, y además de los movimientos tradicionales, el estilo de lucha de las chicas permite golpear a puño limpio a sus oponentes. Hay 3 modos en el juego, luchar contra cualquiera de las oponentes en una lucha de exhibición, participar en un torneo, y un modo espectador que permite a los jugadores ver luchas sin participar. Kuti Suzuki's Ringside in Gel sería el primer videojuego basado en la lucha libre femenina, y aunque serían pocos los juegos que seguirían completamente este género, el título jugó un papel fundamental al establecer a las mujeres como protagonistas en los videojuegos de 16 bits. La revolución del 3D impactó con fuerza a la industria de los videojuegos a mediados de los 90. La tecnología de las consolas domésticas estaba mejorando a pasos agigantados con respecto a los precursores, y varias series estaban dando el salto del 2D al 3D. En el género de videojuegos de wrestling, una vez más se dio el caso de un hito histórico en un juego olvidado. Este sería el Shin Nippon Pro Wrestling 2 con Retsuden, desarrollado por Yukes y publicado por Tommy Corporation en septiembre de 1995, siendo un juego con licencia de New Japan Pro Wrestling, exclusivo para la Playstation 1 en Japón. Los gráficos, fueron revolucionarios cuando se lanzó el juego. La tercera dimensión permitió cosas que nunca se habían hecho antes, como dramáticos ángulos de cámara y el uso de polígonos para aumentar el nivel de detalle en los luchadores. El título cuenta con 4 rings y 4 arenas, donde el jugador puede mezclar y combinar estas opciones a su gusto. El juego presenta algunas de las animaciones más fluidas jamás vistas en un juego de lucha libre, algunas de ellas son tan buenas que se reciclaron para futuros juegos de WWF. El motor del juego fue versátil y asombroso, permitiendo hacer muchas cosas. Los combates pueden tener psicología, o pueden ser luchas de alto vuelo, o prácticamente cualquier cosa intermedia. 2 con Red Sudden no solo fue un buen inicio para los juegos de wrestling en 3D, sino que también comenzó a plantar las semillas para la futura serie de juegos de WWF. Como dato extra, en noviembre de 1996, más de un año después, el juego tendría su versión americana nombrada Power Move Pro Wrestling, la cual no tuvo el impacto que se esperaba, esto debido a que otros títulos con esta novedad ya estaban en el mercado. En diciembre de 1993, Super Fire Pro Wrestling 3 tuvo su lanzamiento en la Super Nintendo. El juego permitió a los usuarios crear hasta 80 luchadores diferentes, el problema fue que no era exactamente un modo de creación completo. En ese entonces, los jugadores tendrían que conformarse con juntar diferentes combinaciones de partes de los luchadores preexistentes en el juego. No habría un modo completo de crear un luchador, hasta el WWF Warzone en 1998. Desde aquí, los jugadores tuvieron la oportunidad de hacer sus propias estrellas completamente desde cero, dándoles un nombre, si sería hombre o mujer, escogiendo el color de su piel, el color y estilo de su atuendo, editando los atributos, creando un conjunto de movimientos, hasta eligiendo qué música de entrada utilizar. Incluso estaba abierta una opción única de personalidad, dando la ilusión de más libertad entre ser un favorito de los fanáticos o un villano que rompe las reglas. Desde ex luchadores como Ultimate Warrior y Hulk Hogan, hasta luchadores de otras empresas como Goldberg de WCW New York de ECW, este modo ponía en juego tu creatividad al máximo. Naturalmente, el sistema es primitivo en comparación con lo que se ofrece hoy en juegos más actuales, sin embargo, fue un punto de partida para terminar de catapultar el fenómeno de crear un luchador, algo que se ha convertido en una de las características más necesarias para cualquier videojuego de lucha libre profesional. Todo comenzó con Super Fire Pro Wrestling 3, pero fue WWF Warzone quien lo tomó y terminó de completar para presentar el primer modo completo de crear un luchador. ¡Suscríbete al canal!